Yo me alivio a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba y solo divis el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador, y si te tiro y te mato para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. En la calle de los muros ha matado una paloma, ha matado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!